Bien, continuamos con Actualizando, estamos en vivo en este segmento, vamos a entrevistar al concejal de Iribarren, Joel Mendoza, quien ya se encuentra con nosotros en estudio, recordando su participación, pregunta o inquietud, a través de mensajería de texto 0412 851 245. Vamos a iniciar enseguida dándole la más cordial bienvenida a nuestro invitado. ¿Cómo está, concejal? Feliz tarde. Feliz tarde, Román, y gracias por haberme invitado para este programa. Bien, bueno, quisiéramos preguntar desde ya rápidamente porque hoy dio una rueda de prensa al presidente de la Cámara en relación a investigaciones que él estaría haciendo por los terrenos del Triángulo del Este y señala de verse involucrada incluso a la concejal Milagro Gómez de Blavia. Y bueno, ha hecho estas denuncias ya de manera reiterada. Sí, bueno, ya estamos acostumbrados a la irresponsabilidad del concejal Natera, presidente del consejo, en cuanto a una serie de denuncias que viene haciendo a través de los medios, pero que sin ningún fundamento, porque hasta ahora no ha presentado ninguna prueba en cuanto a esas presuntas irregularidades y más aún donde involucra un miembro del consejo municipal, donde es un hijo de la colega Milagro Gómez de Blavia. Nosotros lo hemos... Incluso al director también de la alcaldía, ¿no? Sí, al director y a la directora de la ADPCU, el arquitecto Zulay Briseño. Nosotros lo hemos dicho que, por favor, él como presidente del consejo municipal debe hacer esas denuncias en el seno de la plenaria, que es el escenario natural. Y que muestra quizás pruebas, que es lo que usted también ha alegado. Claro, con pruebas para que entonces se pueda designar una comisión especial, se abran las investigaciones y que si hay que sancionar a alguien, bueno, se sancionarán, iremos a los organismos jurisdiccionales, pero tiene que ser de manera responsable como debe ser el presidente del consejo municipal. Y durante sesiones no ha hecho... Primero que tenemos varios, ya vamos para dos meses que no hay sesiones ordinarias, como lo establece el reglamento interior y de debate, que tiene que ser martes y jueves a las 9 de la mañana en el salón de sesiones. Hemos sesionado, pero en sesiones extraordinarias, que él las convoca fuera del salón, en su oficina, pues allí encerrada, prácticamente estamos encerrados, pues cuando establece que las sesiones son abiertas al público, en la participación de los ciudadanos. ¿Esto en qué perjudica quizás la gestión de Iribar? Bueno, porque primero, las sesiones extraordinarias tienen unos puntos específicos. En segundo lugar, bueno, la gente no sabe realmente cuál es el trabajo que estamos llevando a cabo. Y en tercero, estamos incumpliendo con el POAC, que establece cada organismo en cuanto a todo lo que va a ser en el año, pues todas las actividades legislativas. Bueno, nosotros podemos decir que en estos momentos, al primero de este mes, de 46 sesiones, solamente habíamos hecho 25, faltaban 21. Y en segundo lugar, bueno, no hemos aprobado la primera ordenanza en lo que llevamos de año y medio de gestión, porque que es nuestra función, pues, legislar y controlar. Bueno, y nosotros no hemos aprobado la primera ordenanza, porque todo lo que hemos pasado han sido debates políticos, que es lo que se ha querido llevar al seno de la plenaria. ¿Usted por qué cree que quizás se va a decepcionar en lo que es el salón de sesiones? Bueno, él argumenta por cuestiones de seguridad, pero yo creo que eso no es un argumento válido. Cuando el mismo reglamento establece que él debe velar por la seguridad de los concejales que estamos allí. El alcalde, hablamos con él, y él está en la plena disposición de colaborar en cuanto tiene que ver con la policía municipal. Por cierto, hoy, en la sesión que se hizo, hay a puertas cerradas en su oficina. No fue en la sala de sesión. No fue en la sala de sesión. Hoy, martes, que correspondía hacerla allí. Nosotros, en aras de que no se paralice, más aún, el trabajo del consejo municipal, bueno, asistimos y pusimos nuestra protesta allí en cuanto a la realización de esa sesión en puertas cerradas, pero, bueno, asistimos. Yo hice un planteamiento con representación de los concejales de la mesa de la unidad en cuanto a que el próximo lunes la comisión coordinadora, que somos los 13 concejales, solicitamos al alcalde una reunión en su despacho para ver cómo logramos restablecer la institucionalidad del consejo. Que sea garantizada quizás la seguridad. Para que el alcalde, bueno, como él es el que dirige, él es el, vamos a decir, el comandante de la policía municipal, bueno, con él podamos coordinar todo lo que tiene que ver con el apoyo de la policía municipal para que ver si los colegas, el presidente del consejo, la directiva y el resto de la mayoría del PSU, bueno, puedan estar seguros, porque yo no sé ahora por qué le tienen miedo a la gente. ¿Y están dispuestos los concejales a reunirse con el alcalde? Sí, la aprobamos, fue votada por unanimidad, pero vamos, el próximo lunes, a las nueve, nos vamos a reunir para ver si en la próxima semana volvemos a establecer las sesiones, ahí en el salón de sesiones, todas las martes y jueves. Porque ese es el escenario natural y es donde el concejal Natera debe hacer las denuncias que viene reiterando a través de los medios de comunicación. No son los medios donde se pueda hacer formal. Aquí yo entiendo que uno viene aquí, puede hacer una denuncia, pero lo más lógico es que de aquí salga, hacerla en el formalismo, en la sesión, en la comisión o si se quiere directo a los tribunales, a la fiscalía, pero con pruebas. De todas estas denuncias que él ha presentado, ¿ha resaltado o ha dado a conocer algunas pruebas? No, ninguna, ninguna. Y más aún, en todas las sesiones ha solicitado intervención administrativa de algunas direcciones y algunas instituciones, entes descentralizados. Bueno, y le dice a la... ha aprobado los siete votos de ellos para ir a la Contraloría. La Contraloría ha ido y hasta hoy ningún informe ha salido en contra de la gestión de Alfredo Ramos. Pero lo que sí tengo que dejar claro es lo siguiente. De la gestión pasada, cuando nosotros llegamos, bueno, el alcalde Alfredo Ramos en su presentación de su informe de gestión presentó más de 170 denuncias con pruebas en la mano en contra de la administración de Amalia. Bueno, y ninguna se ha investigado. El caso del mercado San Juan, ahí la empresa le dieron un adelanto de siete millones de bolívares y esos siete millones de bolívares nadie sabe en qué los invirtieron porque ahí estaban las estructuras que hicieron. Bueno, hay una electrificación de una urbanización, por cierto, en la parroquia Juan de Villegas, en Villa Productiva, donde le aprobaron una obra de electrificación por tres millones de bolívares y la empresa solamente ejecutó mil doscientos. El resto se perdieron. Entonces, así como eso, hay más de 170 denuncias, la procesadora de asfalto, la planta de asfalto. Bueno, y eso no se ha investigado nada. Bueno, nada más y nada menos el cobro indebido de las prestaciones de Amalia Saez, de ella y de tres directores más que se cobraron y se dieron las prestaciones dobles. Bueno, eso también está ahí y eso no han dicho nada. El presidente del Consejo no dice nada en relación a eso. Solamente busca él, solamente los casos de la administración actual de Alfredo Ramos, pero que no ha conseguido nada porque ahí, te lo puedo decir con mucha propiedad porque yo estoy ahí, que esa es una de las cosas que ha tenido Alfredo como alcalde, que es la honestidad. Bien, alcalde, perdón, concejal, vamos a avanzar un poco más porque necesitamos hacer una pausa y tenemos otro invitado al regreso. El concejal también Jesús Superlano nos estará acompañando y quisiera preguntarle sobre el caso de Inmobar, que generó bastante polémica durante estos días en cuanto a la aprobación o no de recursos. Entiendo que ya fue aprobado, sin embargo, pues los trabajadores exigen, ¿no? Y pues también hay un desvío de una cantidad de dinero. ¿Qué nos pudiera decir? Sí, bueno, en relación a Inmobar es un caso que nosotros cuando llegamos a esa empresa estaba cerrada, había un cerré técnico. Inmediatamente que llamo, el año pasado, estoy hablando del 2014, en diciembre tuvimos que aprobar un crédito adicional para pagarle los aguinaldos y las estatiques a los trabajadores porque estaba cerrada la empresa. Bueno, eso ha sido un calvario de problemas en cuanto a la administración allí. Bueno, eso fue abandonado. A las empresas operadoras se les deben más de 400 millones de bolívares. A las dos empresas nunca les pagaron. Pero, sin embargo, esto fue cancelado en la actual gestión. No, pero no. El alcalde reconoció la deuda. Una vez que asume a Alfredo Ramos, comienza a pagar. Desde el año y medio que tiene la gestión, les ha ido pagando mensualmente a las dos operadoras. No hay deuda con ellos. La deuda es una deuda heredada. ¿Y la protesta qué? Lo que pasa es que allí se hizo un manejo político de utilizar a los trabajadores para defender, que yo no entiendo, que ahí se presentaron cinco concejales del PSU, incluyendo al presidente, con los trabajadores de las operadoras, reclamándole al instituto que le pagara a la operadora para que la operadora los chantaje a ellos. Que si le pagan la deuda que dejó Amalia, ellos le pagan a ellos sus pasivos laborales, unas deudas laborales que tienen, el seguro social, el fideicomiso y otras deudas. Pero resulta que cuando vamos a revisar, ellos, los trabajadores, que tienen el derecho de pelear sus reivindicaciones y sus deudas, pero ellos tienen que pelear con las empresas operadoras, con Zateca y con Urbacera. Que según son las responsables del pago. Claro, porque ellos dependen de ellas. Ellos no son trabajadores del instituto. Ellos son trabajadores de esas operadoras. ¿Pero al día está Inmover con estas operadoras? En estos momentos, tal día, en lo que va de gestión de Alfredo Ramos. ¿Qué ocurre entonces, la deuda? Por eso fue que se acordó la intervención administrativa de las dos operadoras. Porque vamos a revisar, si ustedes cobran, si ustedes se les paga mensualmente, bueno, ¿por qué le deben a los trabajadores en lo que respecta a esta administración? Está bien, la deuda pasada es una cosa, pero en este año y medio no deberían de deberle. Y entonces, ahí es donde estamos y por eso estamos de acuerdo en una intervención administrativa para que revisemos en qué han invertido esos reales. Hay una empresa que es la Urbacera, es una transnacional, o sea, tiene recursos, bueno, empresas en todo el mundo y no es posible que no tenga, que le deba a los trabajadores. O sea, ahí es donde nosotros estamos aprobando y estuvimos de acuerdo y ayer hubo la reunión. El crédito no se ha aprobado porque hoy no se llevó, aspiramos que mañana se va a convocar una reunión. ¿La suspensión de sesiones ha afectado la aprobación de crédito? Claro, claro que se afecta porque no hemos discutido eso. Hoy se hizo la sesión, aprobamos cuatro, dos para la Fundación del Niño, dos para el Inca y mañana se acordó sesionar, que esa sí la aprobamos hoy como una extraordinaria. Mañana a la una de la tarde es donde aspiramos a aprobar, son aproximadamente 16 créditos que están ahí pendientes, de todos los entes descentralizados de la Alcaldía, de la Contraloría, porque la mayoría son recursos de 401, que son recursos que vinieron del Gobierno Nacional y que hay que aprobarlos para pagar el aumento que dio el presidente Maduro. Y lo otro es lo siguiente, que es lo que nosotros debemos dejar claro también, es que hablan de que al Alcázar le hemos aprobado crédito, que ha solicitado no sé cuántos millones en crédito y los han presentado en láminas, pero es que resulta lo siguiente, es que eso lo sabíamos nosotros y eso estaba montado en ese plan que yo dije en estos días por los medios, porque por eso fue que no aprobaron el presupuesto. Nosotros estamos trabajando con un presupuesto reconducido que fue el mismo del año pasado. Es decir, un presupuesto deficitario y que por eso necesitamos, o el alcalde necesita los créditos adicionales para poder cumplir con todos los trabajadores y con las comunidades, porque no es solamente con los trabajadores de la alcaldía, es con las comunidades, con las obras y todo, que hay problemas porque ahora todos los recursos que se tenían con este problema que hay de la inflación, no, eso se comió todos esos recursos. Ahorita una obra que tenían, por decir algo, un millón de bolívares para hacerla, ya simple y llanamente ya se puede hacer la mitad de la obra con el problema que tenemos. Bien, muchísimas gracias, concejal, se me hizo muy corto el tiempo, pero ahora vamos a conocer la versión también por parte del concejal Jesús Superlano, quien representaría el oficialismo en este caso. Agradecidos por su participación en nuestro programa. Estamos a la hora. Esperemos extender la invitación para hablar de esto y muchos otros temas de interés para todos los habitantes de Iribarra. Estamos a la hora. Bien, así concluimos la entrevista con el concejal de Iribarra, Joel Mendoza, quien pertenece a la mesa de la Unidad Democrática. Vamos a una pausa y al regreso con otra entrevista. No se aparten de nuestro centro de la vida. No se aparten de nuestro centro de la vida.